Bienvenidos, bienvenidas, esto es mucho más que Rock and Roll. Aquí estamos en el Parque José Ramírez Cerdá en Arrecife, más conocido como el Parque Viejo. Este es uno de los escenarios del Arrecife en vivo, el escenario del Parque Viejo, donde de Fusillis estuvieron actuando la pasada semana y también lo hicieron hace dos semanas. Estas cápsulas, fotos que puedes ver en nuestro Instagram, te dejo por aquí la dirección por si quieres verla. A lo que vamos, esta semana lo adelantamos la anterior, vamos a tener a los Verbena, su actuación en el Festival de Rock de San Ginés. Vamos a comenzar con uno de sus temas, el segundo que suena en directo de ese Festival de Rock de San Ginés celebrado en la Plaza del Almacén. Por cierto, otra de las ubicaciones de este Festival de Arrecife en vivo. Nosotros nos quedamos con los Verbenas en el Festival de Rock de San Ginés. ¡Amordásame! 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 ¡Gracias! 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 28 edición del Festival de Rock de San Ginés, nacido en el año 1990. No nos cansamos de repetir la fecha de creación de este festival, o al menos la que comenzó en la Casa de la Juventud hace ya 29 años, pero 28 celebradas por motivos ajenos a quién, al Ayuntamiento en este caso, porque fueron los responsables en el año 2015 de prescindir de la celebración de dicho festival. Mira, vamos a pasar con un vídeo que los propios Revenas se grabaron dando las gracias al festival, diciendo que piensan sobre el Festival de Rock de San Ginés, y vamos a quedarnos con ellos y luego continuamos aquí mucho más que rock and roll. ¿Te parece? Venga, vamos a ello. Hola, buenas noches. Somos los Revenas. Bueno, mejor dicho, también como ven, somos la mitad de los Revenas. Los demás tenían unos quehaceres domésticos. Bueno, tenían unos quehaceres, no han podido venir. El motivo de estar aquí la mitad de nosotros es para hablar un poco sobre y qué sentimos en el escenario del último San Ginés. Yo creo que estuvo bastante bien. De todas formas, el amigo Huizo es que mejor se puede defender en este tema. ¿Qué cabrón? Pues nada, como decía aquí Gillo Vervenas, venimos a contar un poquito la experiencia nuestra sobre el escenario del Festival de Rock de San Ginés, decir que es el más longevo de las Islas Canarias. Y la verdad que es un auténtico placer. El día que nos tocó a nosotros, que fue el sábado, tocamos con bandazas como señor agente, tío de lujo, puro rock and roll, misma gin, una caña tremenda. Y bueno, un montonazo de bandas más, para que no se me quede ninguna, que ya irán viendo aquí en el programa de Jonás. Y nada, poco más. Decirles que disfruten de los Vervenas, del Festival y de todas las bandas. Y nada, a disfrutar. ¿Qué más puedo decir? Que lo pasamos de auténtico lujo. El público, la verdad que estuvimos muy contentos con ellos, estuvimos muy cómodos en el escenario. Ya se ve que vamos teniendo un buen rodaje. Y nada, que esperamos vernos buenas sobre el escenario, o sobre los bares, o por la calle, por donde quieran. Eso es lo que digo. Vale. Y por último, que siempre se me olvida dar las gracias a toda la gente que fue a apoyar la escena del rock, tanto local como de las Islas Canarias y las bandas estas de la península que fueron. Y el hoyo sónico, que siga ahí la caña. Sé que a veces cuesta más organizar a mucha gente. Siempre es un trabajo, es un marrón tremendo organizar un follón como lo que es el Festival Este de Rock San Ginés. Pero que sigan adelante, una labor increíble, sacando conciertitos y luchando por la escena canaria y del rock. Y nada, a seguir así. A todos, salud y rock and roll. Y nada, nos vemos en los bares, en los escenarios, donde ustedes quieran. Hasta luego. Este tema va para todos los rockeros del mundo que no se rinden nunca. Sangre y mar. One, two, three, four. 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 Quiero parcharte con pista. Para el tiempo de volar. Sentimientos y pecados quiero dejar de mirar. Tocarme al cuello con navaja y déjame desatar. Llevándome por el destino de un sangre con paz Y un de sangre con paz Un de sangre con paz Mi destino ya está listo, ya está listo mi final Aunque me quede sin sangre, yo no puedo olvidar Y el tiempo en tu pecado no deja de sentir Que me llevas al empleo Sangre con paz Sangre con paz Con paz Sangre con paz Salto con paz y salto Lo que te puedo dar Y la paz me te cantece con el agua derramada Que me llevas al empleo Que me llevas al empleo Sangre con paz Sangre con paz Com paz Sangre con paz Unisangre con paz Unisangre con paz Unisangre con paz Sangre con paz Sangre con paz Sangre con paz Unisangre con paz ¡Ay, sangre! ¡Ay, sangre! ¡Ay, sangre! ¡Ay, sangre! ¡Ay, sangre! ¡Ay, sangre! ¡Sacre! 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 ¡Woo! ¡Uni sangre y mamá! ¡Uni sangre y mamá! ¡Uni sangre y mamá! ¡Sangre y mamá! ¡Ahí venimos! ¡Ahí! Pues con este último tema que acabamos de escuchar de los verbenas, con lo que también veíamos sobre lo que decían ellos mismos en su grabación, que le pedíamos para un poco acompañar el vídeo y no quedara la cosa tan sosa sin que estuviesen presentes ellos, no solo en el directo, sino también de forma presencial como la acaban de hacer, pues cerramos el apartado del Festival de Rock de San Ginés. Hasta la próxima semana que vamos a tener allí una de las bandas que precisamente este viernes abren el Festival Arrasif en Vivo, en la parte que toca a las bandas locales. Vamos a ver uno de sus temas, uno de sus temas en directo, en esa edición de 28 del Festival de Rock de San Ginés. Por cierto, atentos, Ajib, que es una banda bastante difícil de ver aquí en la isla de Lanzarote. Una gira bastante, bastante grande, con un montón de fechas en un montón de lugares, inclusive más allá de nuestra frontera, no solo de Canarias y de España, sino de aún más allá. Tiene un vistacito a su Facebook donde tienen colgadas todas las fechas que van a realizar, que no son pocas, ¿eh? Advertidos están. Vamos a quedarnos con ellos, con Ajib sonando en mucho más que rock and roll. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 un ministro de guerra estable un corrupto manejable las cosas que irán a la otra quien fue yo sé quien fue yo sí lo sé los putos calvos y un gordo cabrón las cosas que irán a la otra